bienvenidos a un nuevo vídeo de pavisit tv rise of kingdom hoy toca rock y vamos a hablar quién va a pillar el sigurat vamos a ver las llaves que tengo aquí la vamos a abrir y bueno vamos comenzando bueno gente vamos a comenzar con el mapa de rise of kingdom con el mapa de kbk que como veis aquí abajo el sigurat ayer por la noche se lo pilló cpl hola bueno nuestro campamento de fuego y como veis aquí tenemos a hot de hoy a partir bueno a partir de hoy hasta el final el sigurat será nuestra así que iremos a tener cuatro estrellitas en el emblema que está bastante guapo y bueno por ahora lo que estamos haciendo estamos invadiendo las zonas de nuestros enemigos como veis aquí estamos quemando aquí está esta fortaleza vamos a ir bajando por aquí porque también hay otro que está construyendo de parte de fuego y vamos a ir para aquí abajo para ir a las recompensas que bueno si pillas esta fortaleza de los cruzados pues te vas a llevar otra recompensa y bueno a eso estamos trabajando nosotros por este lado y por el otro lado también están nuestros aledos de campamento que también están invadiendo esa zona que bueno no han llegado por ahora bastante lejidos están por aquí pero bueno hay tiempo aún porque no sé cuándo termina pero creo que termina en agosto el 7 o algo así si el 7 de agosto es el fin de kbk así que tenemos tenemos tiempo tenemos hay tiempo aún bueno por ya que estamos aquí vamos a ver un poco tengo que coger esto que si no me subo otra vez ya que estamos aquí vamos a ver las clasificaciones yo estoy bueno pues voy por aquí porque me he perdido un montón de ruinos porque siempre cosas de esas cosas siempre me suben pero bueno por parte de aquí cuadro de honor vamos primero con bastante diferencia no creo que nos vayan a pillar sería bastante rarete por parte de aquí del campamento también somos primeros como veis aquí campamento de fuego colación primero campamento de fuego también primero y luego por parte de alianza también estamos nosotros aquí arriba por puntos de ocupación o sea estamos en todos los lados primeros sólo aquí en cuadro de de individual pues aquí está aquí el señor samurai que está quinto sino no hay nadie de nosotros más aquí está hugo también pero bueno no vamos mal las recompensas estarán bastante buenas como ya sabemos cuando tienes el seguridad te van a dar estos testimonios de autocrata que podrás comprar luego también esas esas cosillas que se puede poner nombre no me salen nombre las inscripciones ahí lo tengo las inscripciones que probaros poner en los armamentos que luego lo hacen más fuerte cites fuerte cita así que esto por parte de aquí de kbk está ya terminado sólo es invadir coger más recompensas pero eso un poco tiempo hay que tener tiempo así que bueno vamos a ver las llaves aquí vamos a abrir estas llaves sea de este cristales sea las de plata sea las de oro lo que yo quiero es ver cuántos piros me dan para ver si bueno si lo podemos llevar un poco ahí a 5 5 1 1 o lo que sea para ver cómo funciona ese si hay piros aunque en la simulación que ya sabéis la simulación no funcionó así que bueno va a vamos a ver cómo funciona eso en él y real en real bueno vamos a comenzar con los de plata abrir todos vamos a ver si abrimos aquí todos sí que son 973 llaves de plata bueno me gustan los aceleradores está bien aquí 21 de una hora luego 328 de cinco minutillos y bueno esto de construir un poco eso es para cada becada si jugamos himno heroico para bueno hacer la mina de cristal y esas cosas eso de aquí arriba esto ya un poco no me sirve porque es sólo para donar o sea bueno bueno y aquí también tenemos a escultura de pericles que también es el nuevo épico que son sólo 4 hemos visto 973 y sólo son 4 increíble pero bueno hacemos confirmar no tenemos nada y vamos a ir a ver los cofres dorados cofres dorados y abrimos los 313 quedemos por aquí abajo si quiero y bueno vale vale bueno me han dado 74 de un minuto que bueno bueno no es que sea gran cosa bueno algunas estrellas aquí 71 estrellas de 1 luego aquí de 5 de 3 no está mal no está mal y aquí tenemos 24 del nuevo épico vamos subiendo aquí 1 de 10 no está mal tenemos aquí algunas cosillas de épicos y bueno aquí tenemos 14 esculturas del señor pirro 14 aquí arriba no tenemos nada vale 14 en 323 dorados sobre dorados 14 fuerte fuerte eso también tenemos al señor ragnar que tampoco lo tengo con pericia creo pero bueno no es gran cosa aquí un poco bueno bueno y ahora vamos a abrir cofre de equipamiento que también tenemos 261 a ver lo que me sale aquí a ver si tenemos más suerte aquí porque equipamiento tampoco nos va mal equipamiento buena cosa bueno uno legendario dos materiales legendarios bueno a ver tenemos aquí aceleradores bueno esto no está mal 119 de una hora me gusta eso sí me gusta luego tenemos aquí de materiales dos legendarios luego algunos épicos pero tampoco que sea gran cosa para tantos cofres que ha abierto pero bueno luego aquí los planos tenemos uno legendario que es este que no me vale para 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 y este creo que también es nuevo no plan de cava de velor de unidades de asedio y también eso creo que también es de asedio así que bueno efe 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 abajo efe en los comentarios porque la verdad que más salió bastante mal o sea nada nada de otro mundo porque bueno epa epa que pasa aquí dentro así aquí con flechas atacando y cosas bueno bueno tiempo vamos a quitar esto vamos a ver los comandantes como ya sabéis los nuevos ya están abajo o sea si queréis ver los nuevos los las habilidades y esas cosas están aquí abajo ya tenemos aquí a justin ya no el primero que es de rally y luego tenemos al que ya sabéis hemos hecho simulaciones en mi canal lo tenéis pero la semana que viene van a salir así que podremos hacer o vamos a ver que como es en realidad así que aquí le damos aquí tengo tres en lo tengo en tres bueno está en tres va bueno esto es torno por mi parte ya sabéis si os gusta este contenido o este vídeo darle like suscríbete que me vas a ayudar a mí bastante y para ti es que es gratuito así gente nos vemos en otro vídeo pasarlo bien chao 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 chao